Bienvenidos a mi canal, es José Miguel y en el día de hoy vamos a probar estos trucos de TikTok de McDonald's Son en verdad eficientes y son cómodos y si simplemente valen la pena Después de la intro, comprobamos esto Señores, aquí yo tengo un Big Mac y yo vi este truco y yo dije en verdad será cómodo porque se ve muy chulo en TikTok y muy chulo en los videos pero en verdad yo no sé si vaya a ser tan cómodo como lo pinta porque yo que tengo experiencia comiendo McDonald's aunque tenga ahora el físico feed, el cuadrito de vaina yo anteriormente iba todos los domingos a McDonald's, religiosamente incluso yo solamente llevaba la tarjeta de crédito, la ponía y ya la muchacha sabía que iba a pedir porque básicamente pedía siempre lo mismo aquí tengo el Big Mac señores, aquí tengo un Big Mac aquí tengo las papas agrandadas y aquí tengo el famoso vaso de la bebida vamos a ver si todo esto combinado en verdad funciona y es tan cool como lo dicen primero vamos a comprobar si se puede comer cachú de las papas con el cachú de aquí porque supuestamente dice que se puede vamos a ver, vamos a doblarla a ver si se puede señores aquí desmintiendo mitos con Tecnopin vamos a ver señores si miren, se dobla, miren como se dobla, se dobla un poquito pero en verdad como que, vamos a ver señores vamos a ver si ese truco del cachú funciona en verdad vamos a abrirlo el cachú de McDonald's me gusta, no sé por qué rayos es como que, como que no tan dulce pero también agrio en intermedio como que simplemente me gusta lo ponemos aquí y vamos a ver si en verdad funciona o si es cómodo a ver, mmm, oh my god, uuuh, sorry señores tenía muchísimo tiempo sin comer McDonald's y esto como que, me importaba los años cuando yo comía simplemente muchísimo McDonald's y están súper, súper buenas como siempre y si señores, en verdad es cómodo por ejemplo, este hack de poner el cachú allá arriba oye, y comer la zapita está muy cool porque por ejemplo, tú puedes estar conversado con tus amigos como que, ah, hello, qué chulo, qué ha, pero pero cuéntame más, qué sé yo, qué sé yo, cuánto y en verdad es cómodo porque te ahorra muchísimo te ahorra un poquito el estrés de tener el cachú donde sea así que este truco es verdadero ahora vamos a ver si el mayor hack que es poner de que la mesita con el vaso de McDonald's funciona en verdad así que déjenme, pongo ahora, se lo muestro ahora y señores, aquí tenemos la bebida momento de la verdad, vamos a destapar el popote la pajilla o el sorbete como le dicen aquí en República Dominicana dime cómo le dicen esto en tu país porque hay muchísimas formas de decirle déjamelo en los comentarios porque me encantaría saberlo entramos el palito en verdad en principio ya estoy viendo que no funciona señores que no va a funcionar tanto porque miren, miren, es de la bebida grande supongamos que tú coges la grande y miren como el sorbete se hunde se hunde hasta muy por debajo y no creo que en ese cabito se vaya a funcionar pero vamos a suponer que tú no quieres beber tanta bebida y vas a subir el palito porque quieres experimentar el truco lo ponemos como que va para arriba vamos a ver como tal cogemos nuestra cajita del Big Mac o más señores ya estoy emocionado con este video y supuestamente tenemos que entrar el sorbete por acá sacar la pajilla o el sorbete y nos va a quedar así como si fuese una mesita señores no, miren como hace o sea, ustedes se imaginan que usted le diga que y se le cae ese Big Mac señores yo me muero yo me muero vamos a ser un poquito optimistas y vamos a balancear un poco el peso vamos a poner las papas acá señores a ver que tal vamos a poner las papas acá puse la mitad básicamente a ver que tal en verdad y señores miren miren, miren como se ve o sea, se ve chulo se ve cool pero no es seguro miren, miren, miren como se ve en el video de TikTok se va a ver que funciona super cool, super chulo pero en verdad si tú te mueves mucho fácilmente puede botar la papa o puede botar la hamburguesa porque tú no te vas a comer una de las dos más rápido que otra porque si tú por ejemplo te comes la papa la hamburguesa se va a estar cayendo de un lado y si tú te comes la hamburguesa la papa se va a estar cayendo del otro lado entonces como que no es muy factible se ve muy cool en verdad miren como se ve o sea McDonald's me encanta y yo puedo comer mmm super cool super chévere pero si hago así con hamburguesa la papa como es más ligera se queda pero cualquier cosita que tú estés haciendo en el intermedio como que moviéndote mucho tienes que tener en cuenta que si la papa está muy vacía el peso de la hamburguesa si no te la has comido va a hacer que se caiga así que tienes que tener cuidado en definitiva funciona sí claro que funciona pero a medias hay que tener cuidado uno por el tema del popote como te dije si yo quisiese poner el solvete totalmente para abajo porque tengo mucha sed no voy a poder ni siquiera beber la bebida tengo que hacer así comer con topo abajo poder beber verdad y si lo tengo normal pues tienes que saber que eventualmente va a llegar un punto de la bebida que no va a haber tanto líquido acá y vas a tener que bajarlo y si tú no te has comido tu papa con tu hamburguesa pues simplemente la mascaste o simplemente sorry por ti en fin que no va a ser muy cool la experiencia en mi caso yo no sé ustedes yo por lo regular primero me termino las papas luego me como la hamburguesa y luego me tomo la bebida entonces en mi caso como yo cuando voy a McDonald's me gusta siempre muchísimo hablar con la gente y como que ah cool que chulo no sé si esto en verdad va a ser un truco muy seguro porque yo siento que se me va a caer no es tan sólido como lo muestran en el video de TikTok esta es mi experiencia al menos para mi pero yo le doy un vamos a darle un 6 así que dime tú que puntuación le das a este hack dime que otro hack de McDonald's quieres que te muestre porque te los voy a mostrar cada uno siempre como tú me lo pidas comenta aquí debajo que te pareció suscríbete si no estás suscrito al canal y dale like a este video si te fue útil y si simplemente te gustó para que llegue este video a muchísimas más personas para mi podemos ordenarte por acá nuestra Barbie tampoco la pantalona rosa es José Miguel de los Guadalajos de Telefín con más contenido para ti hasta la próxima que Dios te bendiga como mami también me van a decir al comerme es tan rico McDonald's oh my god oh my god oh my god oh my god yo oh my god oh my god oh my god